Los panteones Guadalupe y del Carmen, también conocidos como Viejo y Nuevo respectivamente, están listos para recibir a las familias que acudirán a visitar y llevar flores a las tumbas donde descansan los restos de sus madres. En el marco de este 10 de mayo, Gilberto Anaya Bojorquez indicó que previamente se realizaron acciones de mantenimiento para esta importante fecha y en la cual los campos santos permanecerán abiertos desde la tarde-noche de este miércoles para quienes deseen llevar las tradicionales mañanitas. Desde el día 9 estarán abiertas las instalaciones, tanto el panteón Guadalupe como el panteón del Carmen para que todas aquellas personas que quieran traer mañanitas, ahora sí que velarnos a todas esas madrecitas que se nos han adelantado y el día 10 estará abierto tentativamente hasta las 6, 7 de la tarde-no según el flujo que se encuentra. Hasta el último vehículo, ¿no? Así es. El director del velatorio y panteones municipales indicó que con el apoyo de las autoridades policiales se harán los rondines de vigilancia correspondientes. Contaremos con seguridad pública, personal de protección civil en ambos panteones y contaremos con todos los servicios, ¿no? Se cuenta con el alumbrado público para la cuestión de la noche y el agua sobre todo. ¿Se dio una limpieza correspondiente? Claro que sí, se rasparon calles, se está dando últimos detalles ahorita en cuestión de limpieza, ¿no? La basura en todos los sectores del panteón. Gilberto Anaya señaló que para que el agua no haga falta, aparte de las llaves que se tienen distribuidas, se instalarán contenedores de 200 litros del vital líquido en algunas esquinas de las calles. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.